Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nissan Z 2023 y como dice aquí el título, debuta el esperado sucesor del 370Z, bueno, el esperado sucesor del veterano modelo coupe japonés ya debutó a través de un evento online retransmitido para todo el mundo desde Nueva York, Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, lo cierto es que dado el éxito que consiguió Toyota con su modelo Supra, Nissan no quiso dejar escapar esta oportunidad que parece confirmar un cierto resurgir en este tipo de automóviles con carrocería coupe deportivos y con un precio relativamente asequible, bueno, finalmente luego de algunas especulaciones el coche coupe japonés adopta la denominación Nissan Z 2023 como se reveló en un evento celebrado en Nueva York, Estados Unidos y retransmitido para todo el planeta, ya desde Carandriver USA, o sea, los de, o sea, los dueños de este medio, Carandriver España, confirmaron un alza de precios sobre el actual modelo 370Z, por lo que vendría a costar en Estados Unidos unos 40.000 dólares. Para justificar este incremento, Nissan incrementó la sensación de lujo a lo que se añade un rendimiento mejorado y un estilo más definido, todo ello para estar a un nivel por encima de los actuales MX-5 de Manda de Mazda y VRZ Subaru para pasar a competir con el ya mencionado modelo Supra, los alemanes BMW Z4 y Audi TT. Bueno, hay que recordar que el actual 370Z ya lleva más de una década dentro del mercado, un coche deportivo que sobrevivió hasta ahora gracias a su fórmula de tracción trasera, una buena puesta a punto y una buena cantidad de potencia con un precio completamente asequible, pero que sin embargo, se quedó bastante atrás en tecnología y eficiencia, por eso el jefe de diseño de Nissan confirmaba hace algo más de un año lo que todo el mundo esperaba, por fin debutó el nuevo Z. Bueno, desde el punto de vista estético, se aprecia un toque vintage que busca crear una silueta parecida a la del modelo original. Existe disponible una versión con amarillo brillante en homenaje a la primera generación Z, o sea, la primera generación Z, el S30 y el Z32, o sea, el 300ZX, lo que combina un techo negro, posee una llanta de 19 pulgadas con neumáticos de 255 x 40 y 285 x 35, respectivamente los ejes frontal y posterior y una salida escape doble. Apodado Nissan Zeta 2023, rememora los 50 años de la herencia Z y a la vez es un deportivo de última generación. Quizá lo más importante y esperado sea el hecho de que este coche Z se actualizó en lo referente a tecnología, sobre todo si se tiene en cuenta que el actual 370Z todavía carecía de sistema de infoentretenimiento. Esto cambia con la nueva generación que posee un diseño interior similar a la de otros modelos recientes de la marca como los X-Trail y Juke. Este modelo equipa un avanzado sistema multimedia que se basa en una pantalla de 12,5 pulgadas, lo que se añade un volante de multifunción bastante completo. En concreto, la consola central está inspirada en otras generaciones con indicadores analógicos en el tablero instrumentos, la pantalla de audio táctil de 8 pulgadas en el centro de interruptores de control del clima cerca de la palanca transmisión. Bueno, toda la información básica que está en la pantalla del medidor digital personalizable de 12,3 pulgadas y dispuesta para ayudar al chofer a comprenderla de un vistazo como el punto de cambio de la línea roja en la posición a las 12 en punto. La pantalla del medidor TFT de 12,3 pulgadas es totalmente nueva con tres modos de visualización, los cuales son normales en GIZ y SPOR y para adaptarse a las preferencias del mismísimo conductor. En lo relativo al bloque, posee un motor, el motor biturbo tipo V8 de este modelo, incrementa su potencia de forma significativa respecto al modelo anterior, el 370Z. Tiene como potencia 400 CB a 6400 revoluciones por minuto y tiene como par 474 NM entre las 1600 hasta las 5600 revoluciones por minuto. Estas cifras suponen un incremento de 68 CB y un 30% más de par y una mejora estimada en la aceleración de 0 a 100 km por hora de un 15% si bien NISA no aporta más datos al respecto. Para esta mejora de las prestaciones se hicieron también retoques en los turbocompresores y en el sistema de admisión EVVT con el propósito de mejorar la respuesta ajustando la sincronización de la válvula de admisión sobre la marcha para mejorar también la eficiencia de los diferentes tipos de conducción. Si se opta por el cambio manual de 6 marchas, se incluye un embriague XXV patentado por la mismísima marca NISA y que permite con un esfuerzo mínimo por parte del conductor un manejo más intuitivo del selector. Asimismo, por primera vez en un coche NISA de tracción trasera profulsión, los modelos Z Performance van a estar equipados con cambio manual y poseen un sistema de control de asistencia de arranque avanzado que ayuda a ofrecer una aceleración suave desde que está detenido. También posee un eje de transmisión fabricado con fibra de carbono y bueno, las versiones con cambio automático de 9 marchas incluyen launch control y palanca de aluminio. El mismo diseño que en el modelo GTR para los modelos Performance, con este cambio existen dos modos de conducción estándar y deportivo. También todas las versiones Z Performance usan un diferencial de deslizamiento limitado de tipo embriague mecánico. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.